Al todopoderoso Real Madrid de los Galácticos, al actual campeón de la Champions League Le acaban de pintar la cara, le acaban de pintar la cara en Francia Meneo, meneo gordo Que no estamos tan mal hombre Venía a las 3, acá están las 3 Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona Mis queridos cules los invito por favor a que se suscriban, a que dejen un like gigantesco Y a que le piquen a la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada que subimos un video nuevo Se ha llevado a cabo este partido entre el Lyle y el Real Madrid Si, el Real Madrid, los de Ancelotti, los Galácticos, el club estado preferido Ha ido a visitar al equipo francés, al equipo galo Señores, si no han tenido usted oportunidad de ver el partido Yo los invito a que vean, a que vean lo sucedido en el partido Aquí se los vamos a narrar Que si el Madrid ha intentado robar, claro, por diestra y siniestra Que si el árbitro ha dejado de ver situaciones claras y fehacientes Por ejemplo, de expulsiones También, que si el señor Rudiger casi le fractura el brazo en una palanca A un jugador del Lyle y nadie ha visto nada También, ya se los iré enseñando Pero lo principal, lo que tienen que ver Lo que no se pueden perder Es el meneo que le puso Lyle al Madrid Es el paseo que les hizo 1-0 No refleja, no refleja la orinada La meada épica Que el equipo francés le puso a este poderosísimo A este poderosísimo Real Madrid De Bellingham De Vinicius Del Balón de Oro De Bobby Hendrick Del señor Modric De Arda Guller El turco maravilla Los ha orinado prácticamente De Kylian Mbappé Mbappé el de los milagros Mbappé el que se lesiona para 3 o 4 semanas Y en una semana Está listo Que milagro Que milagrosa situación En la medicina En la medicina son muy complicados Los milagros Esto va por otra situación Pero en fin Tienen que ver Aunque sea los highlights Yo sé que hay gente que le da asco Que le da vómito Ver partidos del Real Madrid Su servidor Su servidor lo sigue de cerca Para evidenciar Para exponer Y para enseñarles a todos ustedes Todas las miserias del Real Madrid Toda la pobreza futbolística del Real Madrid Y todas las argucias Todas las marranadas Las porquerías que hacen Para intentar ganar Ganar Porque para ellos eso es ganar Acomode lugar el partido O los partidos que sean Yo recuerdo Y ustedes también Que al fútbol club Barcelona A Hansi Flick Y a todos sus jugadores Y a Laporta Se le crucificó Por ir a perder Contra el Mónaco El segundo El segundo lugar De la competición francesa Con diez hombres Desde el minuto nueve Con nueve jugadores Medulares Titulares Lesionados Bueno Al fútbol club Barcelona Se le crucificó Se le criticó Se le dijo Se le tornó Se le machacó Públicamente Por haber ido a perder El señor Edu Aguirre Y toda esta gentusa Hablaban de ridículo De qué van a hablar hoy De qué van a hablar hoy Que han perdido Uno cero Contra el quinto lugar Contra el quinto clasificado De la liga francesa Con todos sus jugadores Disponibles Con los galácticos Con Mbappé Con Vinicius Balón de oro Con Bellingham El que inventó La celebración Con los Como el Cristo del Corcovado Con los brazos abiertos Con el señor Carletto Ancelotti El técnico de técnicos Con todo el apoyo Con toda la prensa a favor ¿Qué van a decir? Yo sé que van a decir Que salen reforzados Incluso Incluso he visto en Twitter No, no, no Es que esto no tiene vergüenza He visto en Twitter Que los perritos falderos Que trabajan en Real Madrid Televisión Dicen que no es tan grave Que al fin El Madrid perdió Pero con un penal Perdió con un penal Que así Casi casi no cuenta Que no fue por una jugada fabricada Que el Real Madrid Perdió por un penal Que le pitaron Pues sí Están acostumbrados A que no les piten Absolutamente nada Por cierto Penal gigantesco De Eduardo Camavinga Que el árbitro no vio Excelentemente Bien posicionado Camavinga con el brazo estirado El balón golpeándole Y el árbitro no lo vio Tuvo que entrar al VAR A señalizar Por enésima vez Una jugada Que el árbitro de campo De ipso facto Y de primeras No logra ver ¿Quiénes le pitan al Madrid? ¿Ciegos? ¿Quiénes le pitan al Madrid? Gente que ve En el partido de espaldas Pues bueno Antes estaba el VAR Que nada más sirvió para eso Porque después El señor Camavinga Hace una entrada Descomunal Pisándole La parte trasera De la rodilla A un jugador Y no pasó Absolutamente nada El Real Madrid Acabó con amarillas Por todos lados Lo Huenage Se la hace Al jugador De Lille Ya amonestado ¿Ustedes creen Que alguien vio algo? ¿Ustedes creen Que el VAR entró? ¿Ustedes creen Que el árbitro Tomó carta En el asunto Para expulsar A Rudiger Donde fácilmente Pudo haber fracturado Al jugador De Lille Es que Rudiger Está idiota Está tonto Es un desequilibrado Mental No debería estar En un terreno De juego Porque no es La primera vez Que vemos Que hace este tipo De cosas Ante compañeros De profesión Ante gente Que se gana La vida Exactamente Igual que él Ante gente Que vive De patear un balón Como Rudiger Intentas lesionarle Intentas lastimarle Intentas hacer esto Otra Otra situación Que a mí A mí me causó Muchísima Pero muchísima gracia Es Vean como saca El señor Daniel Carvajal Algo tan simple Algo tan simple Como un saque de manos Vean como lo hace Daniel Carvajal Con el Liniere A tres A dos metros De él Daniel Carvajal Invadiendo la cancha Con el pie Para el saque Saque que tendría que hacer Que tendría que haber sido Anulado Pues tampoco Lo ve Liniere Y no pasó nada Y ojo Que esa jugada Fue peligrosa Casi cae gol del Madrid Después de esa jugada Es que La trampa La trampa La guarrada Y toda esta situación Lo traen en la sangre En su ADN Es parte de ellos Si pierden Tienen que arrebatar No comprenden No vislumbran No digieren Que jugando a la pelota Puede haber equipos Que por momentos Te ganen Y sean superior a ti No Ellos pegan Ellos se enganchan Ellos hacen trampas Ellos usan cualquier tipo De artilugio Si Artilugio Como lo que dijo el señor El narrador de ESPN Que la palanca Que le hizo Rudiger al jugador Era un artilugio De Rudiger Háganme ustedes el favor Hasta donde Llega el descaro De estas personas El señor Vinicius El próximo balón de oro Ha desesperado Hasta el propio Mbappé Que después de una jugada Donde Vinicius Se cae solo Mbappé en el banco Desde el banquillo De suplentes Ha hecho esta cara De desesperación De desilusión Es que El Real Madrid Lo venimos diciendo Lo venimos analizando En videos anteriores No juega A nada No tiene un estilo No tiene una rúbrica No tiene una esencia No tiene una propuesta Futbolística Establecida Es acumular cromos Que le marquen penales Que le marquen Faltas inexistentes Que el árbitro Vaya minando mentalmente A su rival Para que cuando el rival Reclame o se caliente Les expulsen a uno Es facilitarles la vida Pero si nos vamos A lo real Si nos vamos Al análisis De la pelota Lo que hace el Real Madrid Con el balón en los pies Es nulo Es estéril Es una propuesta Soporífera Digna de sentarse Y dormirse Durante las dos horas Que dura ese partido Porque no ofrecen Absolutamente nada Más que palos Patadas Reclamos Ayudas arbitrales Lo que venimos viendo Jornada tras jornada En la Liga Española Hoy en la Champions Han llevado un cúmulo Gigantesco de amarillas Por el bufete Patadas que dieron Faltaba más Faltaba menos El penal Que casi no les marcan Si no es por el VAR Y después Una clara expulsión A Camavinga Una clara expulsión A Rüdiger El señor Daniel Carvajal Haciendo un saque de manos Como si estuviera En las ligas infantiles En fin Esto es el Real Madrid Esto es el Real Madrid Pero no olviden No lo olviden El Real Madrid De esta derrota En París Sale Sale Reforzado Porque el Madrid El Madrid Nunca pierde Mis queridos amigos Mis queridos culés Los invito por favor A que se suscriban A que dejen un like gigantesco Y a que le piquen A la campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise cada Que subimos un video nuevo Y recuerden que ustedes Y yo nos vemos Nos vemos en el siguiente Bye Bye